No con tus fuerzas, ni con tu vida, toma la mano con tu voz. Levántate, no dejes que la vida se enumbre a tus pies, levántate y ponte la piel. Levántate, no dejes que la vida se enumbre a tus pies, levántate y ponte la piel. Levántate, no dejes que la vida se enumbre a tus pies, levántate y ponte la piel. Levántate, no dejes que la vida se enumbre a tus pies, levántate y ponte la piel. Levántate, no dejes que la vida se enumbre a tus pies, levántate y ponte la piel. Levántate, no dejes que la piel se enumbre a tus pies, levántate y ponte la piel. Levántate, no dejes que la piel se enumbre a tus pies, levántate y ponte la piel.